Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero hablar del cultivo de la alcachofa y cómo podemos hacer separación de rizoma para poder reproducir esta planta y tener más cantidad. Es un cultivo muy rústico, sí que debemos aportar o añadir materia orgánica porque les gusta que haya materia orgánica si queremos que tengan una floración bastante abundante. Pero hoy sobre todo os quería hablar de cómo podemos reproducirla. Se puede reproducir de dos maneras, una por separación de rizoma o la segunda por semilla. Si a través de semilla la planta tarda bastante más en empezar a dar frutos. Por eso normalmente se suele utilizar la separación de rizoma, que es mucho más rápida a la hora de producir. Que consiste en cavar y arrancar un trocito de lo que sería la raíz para luego sembrarla en el nuevo sitio, en un marco de plantación adecuado que puede ser uno y medio por uno y medio aproximadamente porque la planta es bastante grande. Para empezar a realizar la separación del rizoma cuando la planta está ya rebrotado, debemos escoger, si fijamos, aquí abajo podemos ver varios brotes. Es decir, tenemos los más mayores del año pasado y nuevos brotes que van saliendo y que planta va rebrotando por otras partes. Por eso lo ideal es elegimos uno, en este caso elegimos este delante para que lo podáis ver bien. Cortamos para poder facilitar las hojas a una medida y luego con la azada, bueno azadilla en este caso o azada es igual, vamos cavando un poco para poder cortar el rizoma aquí. Limpiamos esto, limpiamos y aquí ya tenemos un trozo de rizoma que esto ahora lo sembraremos a continuación y así podréis ver cómo funciona. Una vez ya tenemos el espeje de rizoma, pues lo que debemos hacer, desablandamos un poco la tierra, aquí la tierra está bastante blandita, enterramos lo que sería todo el rizoma, cubrimos. Pues aquí ya tenemos, ya hemos realizado la siembra del espeje de rizoma y ahora hay que esperar que esta planta empiece a rebrotar y que forme sus nuevas raíces. Por eso yo aconsejo que ahora pongamos una buena capa de compost encima, una buena capa de mulching, de paja, de corteza, de cartones, de lo que queráis para proteger lo que serían las raíces y esperar a que empiece a rebrotar. Una vez haya empezado a rebrotar, desde el primer año sí queremos estar un poco pendientes de que la planta tenga agua y que haya agarrado, pero luego a principios de verano esta planta va a empezar a secarse igual que el resto de ellas, va a empezar a secar las hojas. Hacemos una limpieza, dejamos las hojas de cobertura y luego esperamos a que a principios de otoño del año siguiente las plantas empiecen a rebrotar. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nada, si os ha gustado, dadle like, comentadme y contadme vuestra experiencia, por favor. Gracias y hasta luego, hasta el próximo vídeo. La cachofa es una planta muy rústica que una vez que nos agarran al suelo no hace falta riego, sino que con las primeras lluvias de finales de verano, principios de otoño, la planta empieza a rebrotar después de haber hecho un periodo de descanso y de hibernación, que la hace en verano, donde la planta está en reposo, no tiene hojas ni frutos y podemos hacer una separación de rizoma en ese momento para luego sembrarla o, para mí, el mejor momento es cuando tenemos hojas y podemos separar directamente brotes de la planta, que ahora, a continuación, os enseñaré cómo podemos hacerlos.